¿Alguna vez te has preguntado cómo se mide la intensidad de los huracanes? Fue inicio de la década de los 70s cuando el ingeniero civil Herbert Zaffir y el meteorólogo Robert Simpson desarrollaron la escala para medir los daños potenciales de los huracanes. La categoría 1 se caracteriza por vientos de 118 a 152 kilómetros por hora, los cuales afectan árboles y arbustos, así como daños menores a los muelles y atracaderos. En la categoría 2 hay vientos de 153 a 178 kilómetros por hora que causan la destrucción parcial de techos, puertas y ventanas e inundaciones en zonas bajas. La categoría 3, con vientos de 179 a 209 kilómetros por hora, causa mareas de 3 a 4 metros de altura provocando el colapso de edificaciones y la posible evacuación de residentes en las zonas costeras. En la categoría 4 los vientos son de 211 a 250 kilómetros por hora, los inmuebles cercanos a la costa sufren severos daños por las olas, inundaciones y acumulación de escombros y se realizan acciones de evacuación en la zona. Por último, la categoría 5 es el nivel más alto, provocando olas de hasta 6 metros de altura y severos daños en edificaciones. También se evacúa a todos los residentes en un área de 500 metros a la redonda.